Y esta es una canción que hemos tocado muy poco en directo. Tocamos en Madrid hace poco que estábamos cerrando la gira y creo que una vez más. Y es una versión de Camarón de la Isla. Es una versión de Camarón de la Isla que con todo el respeto que hemos podido nos la hemos hecho un poco nuestra. La leyenda del tiempo. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. El tiempo va sobre el sueño y basta los cabellos. Y basta los cabellos. Y mañana como en oscuras flores de vuelo, oscuras flores de vuelo. El sueño va sobre el tiempo, está tanto como un melero, está tanto como un melero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. El sueño va sobre la misma columna. El sueño va sobre el tiempo, está tanto como un melero, está tanto como un melero. Y no me doy. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. El sueño va sobre la misma columna. El sueño va sobre el tiempo, está tanto como un melero. En la llanura del tiempo, el tiempo le hace caer Que nace en aquel momento, y si el sueño fija muros En la llanura del tiempo, el tiempo le hace caer Que nace en aquel momento, y si el sueño fija muros En la llanura del tiempo, el tiempo le hace caer Que nace en aquel momento El sueño va sobre el tiempo flotando Como un velero, flotando como un velero Nadie puede abrirse en mi placer En el corazón del sueño 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 En el corazón del sueño